Considera los puntos 1, 2, 3 y menos 1, 0, 4. Calcula las coordenadas de los puntos que dividen al segmento AB en tres partes iguales. Punto medio en dos partes iguales. ¿Cómo lo hago para tres partes iguales? El A y el B. Voy a calcular. ¿Qué calculo? No sé, no se me ocurre. ¿Y respecto a A y respecto a B? No. Aquí han puesto, le han llamado a este punto M y han dicho a mover. El vector AB es tres veces el vector AM. ¿Estáis bien, no? Si es verdad, es tres veces. ¿Puedo se lo inventa? ¿Cómo? Vamos a ver, el vector AB, ¿cuál es? Sería, menos 2, menos 2, 1, ¿no? Y al M, al punto M le llaman X y Z, por la cara. Entonces el vector AM es X menos 1. ¿Por qué no lo hace es producto mixto, eh? Y saca... Tiene que haber producto mixto aquí. Entonces el vector AB, que es este, tiene que ser tres veces el vector este. Y de ahí saca X y Z. X sería... X sería... Menos 3, 2. X sería un tercio. Menos 6 igual a menos 2. Y sería 4 tercios. Y Z sería 10 tercios. ¡Yahui! Y ahora viene lo divertido. Que ya lo hemos hecho. Borro, ¿no? Es que esto ya lo hemos hecho. Vamos a ver. Plano perpendicular a AB, al segmento B, que pasa por A. ¿Cómo se llama los planos? ¿Pi? Perpendicular a AB. ¿Para qué es la perpendicular? ¿Tiene que ser lo de plus mixto, no? No. ¿Y cuál es el plus mixto? Aquí, ninguna B, por ahora. ¿Hacen lo de M perpendicular a B? Y es... El vector AB es... Otra vez, menos 2, menos 2, 1. Entonces, con este vector, y si me dicen que pasa por el punto A, uso esta fórmula, que me da un vector, un plano, perpendicular a este vector, donde este ABC es el vector normal, y este es el punto por donde pasa. Sería... Menos 2 por X menos 1, menos 2 por Y menos 2, más 1 por Z menos 3. Venga, otra cosa. Venga, otra cosa. Gracias.